Velocidad, creatividad, regateador, las palabras que describen al Chelito Delgado que detrás de este estilo de juego están muchas anécdotas. Acompáñame a descubrir estas anécdotas sobre la vida del Chelito Delgado que lo llevó a maravillar a muchos. César Fabián Delgado Godoy nacería el 18 de agosto de 1981 en Rosario, Argentina, de padres jóvenes de alrededor de 20 años de edad. Tendrían a su primer hijo que a los 4 años, como si se tratara de cosas del destino, tomaría una tremenda pasión por jugar el fútbol todas las tardes en la cancha de su barrio Las Flores. Que sería testigo de cómo el pequeño, César acompañado de sus padres, jugaba en muchos equipos de barrio con el fin de divertirse y disfrutar del fútbol. Que se vive diferente en Argentina, pero César no solía ver mucho fútbol, su pasión era jugarlo, aprenderlo a como se jugaba en el barrio en el llano. Es aquí donde César aprendió a regatear, mientras que en la escuela César no la pasaba de todo bien al tener muchas dificultades en su aprendizaje. Motivo por el cual solamente terminaría la primaria dejando la secundaria a sus 16 años, una decisión que sus padres no aprobaban debido a que su hijo durante su niñez y gran parte de su adolescencia no contemplaba ser un futbolista profesional. Algo que cambiaría en un partido con su equipo de barrio, uno de sus rivales reconocería su gran potencial de aquel adolescente. Este tenía un padre que era ex futbolista profesional, así que le mencionaría del Chelito Delgado y este lo terminaría por contactar para poder hablar con él y decirle que tenía el talento para ser un futbolista profesional. Es así que le buscó pruebas en múltiples equipos de la primera división argentina, desde Boca Juniors, River Plate, pero finalmente ninguno de sus equipos terminaría por quedarse al Chelito Delgado, hasta que en Rosario Central era donde Delgado se levantaba esa mañana inspirado, llevándolo a anotar dos goles en esa visoría que le otorgó quedarse en las inferiores de Rosario Central. Esto era un gran logro, quedarse en las inferiores, mas no era una garantía, esto lo reconocería César Delgado, que tenía contemplado si lo de ser futbolista profesional no se le daba, tenía que acudir al trabajo de su padre cargando camiones que brindaba una vida con solamente lo justo, mas no llena de lujos. Afortunadamente César pasó por todas las etapas en Rosario Central, que no le pagaba absolutamente nada hasta los 21 años de edad, esto significó años de mucha dificultad económica, al ser el mayor de cuatro hijos en su familia, solamente el padre de César trabajaba en ella, y este ayudaba a su hijo mayor en todo lo que estuviera a su alcance. Este sacrificio tremendo de parte de su padre y de su familia de apoyarlo y ayudarlo incondicionalmente, era lo que motivaba e inspiraba a Chelito Delgado a percibir en las inferiores, donde no la pasaba de nada bien, debido a que sus compañeros, muchos de ellos, ya venían desde muy abajo en las inferiores de Rosario Central, y ya habían formado amistades a lo largo de todo el proceso. Aquí es donde un joven Chelito Delgado de 17 años, se intentaba incorporar a un grupo que ya estaba armado, y es ahí donde era el más habilidoso, esto iba a provocarle mucha envidia que se veía plasmada en los entrenamientos, en el terreno de juego, donde le pegaban muchísimo al Chelito. Que pasaría cuatro años en las inferiores, hasta finalmente debutar a sus 21 años en la primera división con Rosario Central. El debut se daría el 8 de septiembre de 2001, donde anotaría el cuarto de los canallas en la victoria sobre el huracán. Tras cuatro partidos como suplente, el entrenador Juan José López lo tenía contemplado para constantemente ver actividad como titular o suplente, algo que en su segundo año en el primer equipo cambiaría drásticamente a media temporada. Donde en el torneo final que se llevaba a cabo al comienzo del año 2003, donde Chelito la rompería al disputar todos los encuentros del torneo, anotando 7 goles y 18 asistencias. Como media punta detrás de Luciano Figueroa, que era el complemento ideal de Delgado que a sus 22 años tenía una oferta del recién ascendido, el Siena italiano, quería llevarse al Chelito que tomaría la otra oferta que tenía en la mesa, que era la de Cruz Azul. Es así que Delgado tomaría la oferta del equipo mexicano, debido a que lo había visto participar en la final de la Libertadores 2001, así que no se la pensó dos veces y decidió fichar con Cruz Azul. En su primer torneo, Chelito en su segundo partido como Celeste, anotaría el gol del empate ante las Águilas de la América. En este primer torneo llegaría hasta los cuartos, donde la máquina caería ante Tigres, culminando el primer torneo de Delgado en México, con 8 goles y 5 asistencias. Un nivel que empezaba a maravillar a la afición que veía en el tremendo nivel del Chelito en el clausura 2004, donde nuevamente la máquina se quedaba en cuartos, pero el nivel del Chelito Delgado le bastaba para lograr una convocatoria con la selección argentina, que ganó el oro olímpico, y después de esto llegaría una convocatoria con la selección mayor, para disputar la Copa América donde Delgado anotaría un gol en la final ante Brasil, que se terminaba proclamando campeón de América. En su retorno a México, Delgado viviría la desgracia con la máquina que no clasificaba a la liguilla, pese al gran nivel del argentino. Con la llegada de Kikín Fonseca, harían una dupla tremenda en el ataque de Cruz Azul, que llevaría a la máquina hasta semifinales, donde enfrentarían a las Águilas del América, y lastimosamente Cruz Azul caería y quedaba eliminado en el torneo clausura 2005. El siguiente año, Chelito anotaría 18 goles que no llevaron a la máquina más allá de los cuartos de final. En sus últimos tres torneos como cementero, solamente lograría anotar 10 goles y 10 asistencias, quedando nuevamente en cuartos en dos ocasiones y una se quedaba sin liguilla. Esto marcaría el final de su travesía en México con la máquina, que gritó 61 goles del Chelito Delgado, que partiría al viejo continente con el Olympique Lyon de Francia en busca de elevar su nivel, pero el cambio de cultura fue muy drástico para Delgado, que solamente disputaría 72 partidos, dejando 7 goles y 9 asistencias, pero esto le bastó para ganar la Liga y la Copa Francesa. Tras un año y medio tratando de consolidarse en el fútbol europeo, Delgado tomaría la oferta de los rayados de Monterrey para volver al fútbol mexicano. En su año de regreso anotaría 11 goles y 17 asistencias, fundamentales en obtener la Liga de Campeones de la CONCACAF, primer título en México. Como futbolista de la pandilla disputaría 137 encuentros, ganando dos Ligas de Campeones de la CONCACAF con 27 goles y 31 asistencias. Así culminaba su época en la pandilla. Delgado estaba listo para retornar al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional, el Rosario Central. Era donde tenía anticipado retirarse como futbolista profesional ya a sus 34 años. Firmaría un contrato de dos años que sería una decisión fatídica de Chelito Delgado. En su primer año de regreso en Rosario Central no contaría con mucha actividad debido a sus lesiones y que no tendría un nivel aceptable para poder desempeñarse en el terreno de juego. Es así que en su segundo año buscaba retirarse de la forma digna que merecía, pero esto no sucedería debido a que tendría un médico inexperto joven sin experiencia, recetarle un medicamento que tenía una sustancia prohibida por lo cual le provocaría una suspensión de un año por dar positivo al doping. Durante estos momentos viviría verdaderamente una soledad al ver que todo se le cerraba en el fútbol sudamericano y en el mexicano. Nadie se ofrecía para ayudar y apoyar al Chelito Delgado para reducir esta suspensión. Es así que finalizaba su contrato con Rosario Central y regresaba a las canchas con Central Córdoba, un equipo de una división de ascenso donde estaría durante dos años para finalmente retirarse en 2019 al ya no contar con la energía y el deseo de estar en un nivel competitivo. Es así que el Chelito Delgado se le negó una forma digna de retirarse de las canchas que verdaderamente merecía. Es una desgracia que no logró campeonar con Cruz Azul debido a que este carecía de una planeación apta para esos años que desperdiciaron los mejores años de la carrera futbolística del Chelito Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!